La nave donde sellaron 174 kilos de la droga era usada hasta hace poco como el avión presidencial. Nicolás Bufrenos amplía. La Dirección Nacional Antidrogas del Perú anunció que solicitará información a la Policía Europea sobre los 172 kilos de cocaína hallados en un avión militar que tenía como destino Rusia con escalas técnicas en Brasil, España, Francia, Alemania y Suiza. La información será solicitada a través de la oficina de la Policía Internacional, Interpol, en Perú luego que se descubriera el alijo de la droga, valorado en 7 millones de dólares. Se presume que peruanos radicados en Europa integran una banda de narcotraficantes en la que uno de los principales involucrados sería Roosevelt Fanduro Gómez, prófugo de la justicia peruana. En el caso también están involucrados el suboficial técnico de primera, Efraín Carrillo, y tres suboficiales de segunda. Hasta estos momentos solamente tenemos cuatro personas que están en proceso de investigación directa. ¿Y hay sospechosas a otras personas? Entendemos que en la medida que va a hacer las investigaciones, si se establece responsabilidad en otras personas, tendremos que incluirlas. Se informó que Carrillo fue quien ordenó el acondicionamiento de la droga en el avión, según explicó, por órdenes superiores. Por otro lado, el edecante del presidente Alberto Fujimori, el comandante Luis Manuel Escarcena, se puso a disposición de la justicia, tras ser separado del cargo por formar parte de la tripulación del avión. Escarcena presentó por medio de su defensa un documento ante las autoridades, en el que niega estar involucrado en el caso y dispuesto a aprobar su inocencia. Nicolás Goufret, Canal de Noticias, NBC. Se dan cuenta ustedes, suboficiales implicados, pobrecitos, tenían tanto poder que podían forrar el avión del presidente Fujimori, con 174, corrijo, 174 kilos de cocaína pura, 7 millones de dólares, en un solo viaje. Hay que recordar, como se supo después, que este viaje fue interrumpido, llamémoslo así, por la DEA. La DEA fue la que abortó esta operación que se iba para Rusia. Y de Rusia proceden muchos de los dineros que han disfrutado y que siguen disfrutando el fugitivo Fujimori y el fugitivo Montesinos.